El que ya está en España es Rafa Nadal. Nada más llegar ha pasado reconocimiento médico para comprobar cómo se encuentran sus rodillas. Y las noticias son buenas. La rodilla izquierda del ocho veces campeón de Roland Garros sigue perfectamente. Lo ha confirmado su médico de confianza, Ángel Ruiz Cotorro, tras las pruebas realizadas esta mañana en Barcelona. Rafa Nadal descansará dos días en Mallorca antes de empezar a preparar el torneo de Wimbledon. Estoy contento de estar aquí en casa de vuelta y la verdad pues la semana ha sido más que positiva y feliz por todo. Trabajaremos todo lo que podamos e intentar llegar bien preparados a Wimbledon. Nadal realizará tratamiento de potenciación muscular y se adaptará a la hierba entrenando, aunque por primera vez sin disputar ningún torneo antes de Wimbledon. El año pasado con su rodilla maltrecha cayó en segunda ronda, así que en Londres solo deberá defender 45 puntos. Pero, por supuesto, recuperar el número uno ya no es una utopía. Un jugador irrepetible e inigualable. Lo que consigue él es prácticamente imposible de volver a repetir. Es único, es maravilloso, es nuestro también y nos hace sentir a todos muy felices y podemos sacar pecho cuando hablamos de Rafa. Correcha espera contar de nuevo con Nadal para la Copa de Ibis. Me dijo textualmente, yo si estoy bien de salud, cuenta conmigo.